Con el amor que te tuve Te fuiste de mi querer Y sin pensar que muy pronto Tú tratarías de volver Yo te quise con el alma Y con todo el corazón No quisiste comprenderme Y jugaste con mi amor Hay amores en la vida Que me hicieron olvidar Tu cariño falso y sucio Que me hizo hasta llorar Ahora sufres por tu gusto Y hasta piensas regresar No te acerques a mi lado No me empieces a buscar Hoy te odio y te desprecio Sin tenerte compasión No supiste comprenderme No tuviste corazón Hay amores en la vida Que me hicieron olvidar Tu cariño falso y sucio Que me hizo hasta llorar No te acerques a mi lado 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 Gracias por ver el video